Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el día de hoy, quiero ansiosamente mostrarte una verdadera máquina tecnológica que de seguro será muy indispensable para ti. Y se trata de la poderosa tablet Blackview Tab 18, una espectacular tableta inteligente que a partir del 11 de noviembre estará a la venta con un precio increíblemente económico, teniendo en cuenta las asombrosas características que integra y del gran poder de rendimiento que esta máquina podrá ofrecerte. Pero eso no es todo, ya que podrás tener un super descuento que más adelante te enseñaré a cómo obtener de una manera rápida y fácil. No olvides que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. También te invito a que por favor te suscribas al canal y nos dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, vamos a descubrir qué tiene esta grandiosa tablet. Comencemos analizando su espectacular pantalla IPS de 12 pulgadas, la cual te brindará una asombrosa resolución 2.4K Full HD, con la que podrás experimentar colores muy ricos y vívidos con una taza de refresco de 120 Hz, lo que significa que tendrás una visual muy fluida y realista en todo el contenido multimedia que desarrolles, como también una experiencia gráfica increíble en juegos de gran realismo que sin duda marcará la diferencia. En cuanto a sonido, equipa un sistema de sonido Quad Harman Kardon, con dos novedosas y potentes bocinas a cada lado, las cuales brindan un espectacular sonido envolvente, con graves y agudos muy definidos. La gran potencia y el increíble rendimiento que esta novedosa tablet ejerce, se da gracias a un eficiente procesador MTK-G99 Octa-Core, construido con la avanzada tecnología de 6 nanómetros, lo cual te permitirá desarrollar todas tus tareas y jugar de una manera mucho más fluida y con un menor consumo de la batería. Además, para maximizar la gran potencia y rapidez de esta tablet, cuenta con 12 GB de memoria RAM, la cual podrás expandir con 12 GB adicionales, obteniendo de esta manera una impresionante rapidez para todo lo que hagas, incluso en los juegos más exigentes. La capacidad de almacenamiento también brindará una gran cavidad para todo lo que quieras guardar y descargar, gracias a los 256 GB que tendrás disponibles y que podrás ampliar a una capacidad de hasta 1 TB, lo cual es un espacio de almacenamiento que de seguro te costará muchos años en poder llenar. En cuanto a su autonomía, la Blackview Tab 18 integra una batería de gran rendimiento de 8.800 mAh, la cual fácilmente podrá otorgarte hasta 12 horas de autonomía de intensa exigencia. Además, cuenta con la tecnología de carga rápida de 18 vatios con la que podrás tener una mayor velocidad para recargar tu dispositivo. Una funcionalidad muy destacada que integra esta novedosa tablet es el modo de función PC, que gracias a su gran pantalla de 12 pulgadas, no solo podrá mostrar múltiples ventanas con el fin de realizar múltiples tareas a la vez para una experiencia similar a la de un PC de escritorio con Windows en el que también podrás conectar un teclado y un mouse inalámbrico, sino que también podrás dividir la pantalla en dos para obtener una mejor visual de todo lo que haces de una forma fluida y con gran desempeño, haciendo de esta función una gran ayuda para trabajar, estudiar y jugar. Además, esta tablet equipa una cámara trasera de 16 megapíxeles, con la cual podrás capturar tus mejores momentos con una calidad más que aceptable. Ahora que conoces todo lo que esta gran tableta inteligente puede brindarte, podrás adquirirla a un precio de tan solo 220 dólares durante la primera semana de lanzamiento, la cual inicia el 11 de noviembre, un precio más que económico teniendo en cuenta la gran potencia y rendimiento que ya conoces. Pero eso no es todo, ya que si logras comprar la tuya antes de la venta de las primeras 500 unidades, podrás adquirirla a un precio de tan solo 200 dólares, lo cual es una gran oferta que deberás aprovechar y que de seguro valdrá la pena el poder contar con esta novedosa tablet con un rendimiento de alto rango. Cabe recordarte que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. Y no olvides también el poder suscribirte al canal y dejar un buen me gusta si el vídeo te ha gustado.